Buenos días a todos y muchas gracias por esa presentación que la verdad me parece exagerada. Y muchas gracias a Miles por organizar ese coloquio de que creo que todos sentimos la necesidad. Mi presentación tiene un corte bastante diferente de la que hemos escuchado ahora porque desde unos años me dedico al estudio de las instituciones, de los dicasterios, de la curia romana desde una perspectiva histórica, soy historiadora, pero trabajo en un instituto de historia del derecho. Entonces he sido yo misma influida por muchas preguntas que se ponen los curistas. Y como decíamos en la introducción, el papado es seguramente un caso de estudio por excelencia en la Catania. ¿Alto? Vale. ¿Se escucha? Ok. Pues decíamos que el papado es un caso de estudio por excelencia en relación a la historia global y el derecho canónico, naturalmente, tiene por su naturaleza una vocación universal. Pero por lo que he podido ver, excepto el caso de la misionología y del derecho misionero, se ha reflexionado muy poco entre los historiadores del derecho sobre las posibles aplicaciones de métodos de análisis globales y en general de conexiones con la historiografía que asume estas interpretaciones globales más recientes. Esos interrogantes sobre perspectivas globales se están desarrollando solo más recientemente, como ha recientemente remarcado Thomas Dube en el 2016, en un artículo, digamos, sobre metodología de la historia global extremadamente interesante. Y este hecho afecta también el ámbito de la historia del derecho canónico. Cuando justo hace unos años decidí llamar a unos colegas y amigos a reflexionar sobre el tema, invité naturalmente también a unos juristas y canonistas a participar. Me sorprendí mucho cuando algunos de ellos, de una forma un poco así, casi callándose un poquito, me preguntaron qué entendíamos nosotros los historiadores como historia global. Entonces hicimos circular unos papers para que entre los participantes hubiese por lo menos una circulación y una idea de lo que en otra disciplina se estaba haciendo. Por eso creo que el diálogo interdisciplinario es todavía más útil y más necesario cuando nos acercamos a esos temas. Desde el punto de vista de los historiadores del derecho, se habla de global legal history, que es, sin embargo, un campo de estudio bastante confundido. No hay un acuerdo sobre cuál es el objeto de estudio. Hay seguramente un intento de que esos temas se encuentren en un lugar institucional en los currícula de estudio, pero no hay una metodología de análisis coherente y, sobre todo, compartida entre varios estudiosos. Y, naturalmente, se nota un escaso intercambio con otras disciplinas. Desde mi punto de vista, que asumo en ese caso el punto de vista de Thomas Dube, como decía antes, la historia del derecho se está acercando a esas perspectivas desde dos maneras diferentes. En primer lugar, hacer una historia del derecho en perspectiva global. Y, en segundo lugar, hacer una historia de la globalización del derecho, que son dos temas seguramente entrelazados, pero profundamente diferentes. Mientras este primer aproche, la historia del derecho en una perspectiva global, contesta a preguntas como de qué manera la tradición europea ha sido traducida en áreas no europeas, o cuáles efectos estos encuentros, intercambios han creado, y cómo las estructuras de gobierno se han modificado en contactos con otros fenómenos. El segundo aspecto, la historia de la globalización del derecho, se dedica a observar o remarcar la emergencia constante de la reproducción de la ley entre el tiempo y el espacio. Entonces, acortando o haciendo más chiquitos las distancias y las diferencias entre tiempos y espacios. y diferentes comunidades jurídicas. El papado me parece que puede ser mirado y observado bajo ambas perspectivas y utilizando probablemente ambas preguntas. En lo que atañe a la primera parte, o sea, a la historia del derecho en una perspectiva global, desde el punto de vista de los historiadores del derecho, esta tendría una función emancipadora de la historia del derecho misma. Es decir, la perspectiva global permite a las historias del derecho nacionales de conectarse y de ver si existen líneas evolutivas conjuntas. Esto, para el papado, me parece que tendríamos que verlo de una forma un poco diferente. Aunque también la historia del papado ha sido, como sabemos, estudiada muy claramente desde el comienzo, desde unas perspectivas nacionales. Si por un lado se remarca entonces la universalidad del papado y el alcance global de sus instituciones y de sus decisiones, por el otro lado, en muchas ocasiones la historiografía ha estudiado las relaciones entre el papado y las diferentes naciones. Y esto lo vemos también los que han frecuentado el archivo vaticano. Es muy claro que muchos proyectos de investigación se han organizado de esta manera y se relaciona eso con la existencia de los institutos de investigación en Roma, con el tipo de financiación que pueden obtener. Tengo que hacer ahora una pequeña aclaración sobre mi título, que cuando lo leí al momento de empezar a escribir esta relación me pareció enorme otra vez. En el título hablo de las congregaciones cardenalistas romanas, sin embargo, no trataré de todas ellas. Me concentraré sobre el sistema de gobierno por medio de las congregaciones, que es un tema que está siendo enfrentado por algunos investigadores en tiempos recientes y que se implantó en la curia romana en el siglo XVI, y que según mi opinión constituye una de las más eficaces herramientas del gobierno global del papado. No trataré, por lo tanto, de las congregaciones con jurisdicción limitada al Estado pontificio, y me centraré en aquellas que tenían una explícita jurisdicción territorial universal y fundamentadas en el derecho común. Es decir, no en el derecho inquisitorial, el santo oficio, ni en el derecho misionero, propaganda fide. Por lo tanto, se reduce, como ven, mucho mi tarea. Las fuentes que he consultado para preparar esta relación son relacionadas con la congregación del concilio, la congregación de ritos, la congregación de obispos irregulares, y la congregación de la inmunidad. Otra pregunta que me puse es, ¿qué quiere decir relaciones globales del papado? Yo me he ocupado en mis estudios de las relaciones entre el papado y la América Española, especialmente Nueva España. Entonces, esto es una de las posibles maneras de mirar al fenómeno. Naturalmente, no tengo la pretensión y no tengo la competencia para acercarme a otras áreas geográficas, por lo menos en ese momento. Mi planteamiento es que las congregaciones son una gran novedad en el panorama institucional de la curia del siglo XVI, novedad que, a mi manera de ver, tiene el mismo peso de los cambios aportados por la implantación de las nunciaturas apostólicas permanentes a partir de finales del siglo XV. Entonces, son esos dos elementos que estructuran una curia romana y, por lo tanto, un papado, y su posibilidad de interactuar con el resto del mundo de una forma muy diferente del pasado. Sin embargo, el papel del sistema congregaciones ha sido, hasta el momento, menos estudiado de lo que al contrario pasó con las nunciaturas, y eso por diversas razones. En primer lugar, la amplitud y variedad de las materias tratadas por las mismas congregaciones, lo que implica la necesidad de conocimientos técnicos y específicos notables, la naturaleza misma de esos órganos, que son difícilmente definibles, y después traeré unos ejemplos de un punto de vista jurídico canónico, principalmente porque durante muchos siglos no existieron reglas procedurales establecidas y definidas para su funcionamiento interno. En tercer lugar, las numerosas reformas de la curia que acontecen en ese periodo y los continuos asentamientos jurisdiccionales que afectan las mismas congregaciones. Entonces, estamos frente a un sistema en continua evolución y en continuo movimiento. Como último punto de la dificultad de acercarse a esos temas es la falta de una investigación de base, lo que en Alemania se llamaría Grundlageforschung, en los archivos romanos y locales. Es muy complicado porque hay muchos archivos y una cantidad inmensa de documentación. Pero desde mi punto de vista es necesaria esta mirada sistemática, este acercamiento sistemático que permita también de acercarnos o de intentar una mirada comparativa para poder comprender no solo el funcionamiento de una congregación o de esa congregación en relación con otros poderes, con, no sé, con Francia o con España, sino también la interrelación entre las varias congregaciones y es eso lo que yo llamo un sistema de gobierno. Ese sistema ha sido definido por muchos actores contemporáneos como un sistema débil de alguna forma. Sin embargo, yo creo que justo esta debilidad, esta falta de definición, esta continua revisión de las propias normas internas de las congregaciones, marca un elemento importante de funcionalidad de ese sistema para las iglesias locales, las iglesias particulares y para los feligreses que se acercaban a la Santa Sede para conseguir dispensas, licencias, para conseguir justicia, finalmente. La curia romana, antes del nacimiento de las congregaciones, se componía, esto para sintetizar muchísimo, en tres tipologías de órganos. Los tribunales, la Cámara y entonces toda la materia económica, la chancillería que se ocupaba del despacho en los documentos y algunas secretarías. Naturalmente, hay elementos como los cardenales, siempre presentes y con tareas extremadamente importantes, pero son esos tres las tipologías de órganos que constituyen la cura romana en este periodo. Las congregaciones se insertan entonces en esa estructura y la modifican radicalmente a diferentes niveles. Una primera modifica es en el vértice, cambia poco a poco la relación del papa con la curia y esto se ve con la amplia y continua delegación de poderes precedentemente concentrados en las manos del pontífice, que poco a poco se delegan a las congregaciones. También se modifica la estructura interna de la curia, cambia la distribución del poder al interno de la curia, hay una mayor especialización, una concentración de saberes, de técnicas en algunas congregaciones o en otras, y un movimiento de personas en correspondencia con la necesidad y funcionalmente, por lo tanto, a las tareas que las congregaciones tenían que desenvolver. Por ejemplo, los cardenales, miembros de la congregación del concilio, que estaba encargada de interpretar el concilio de Trento y de dar respuestas a todos los que necesitaban aclaraciones sobre ese punto, son todos juristas. Los cardenales, miembros de otras congregaciones, no necesitan ser todos juristas. Entonces, poco a poco hay una también diferenciación y distinción de las tareas de los mismos cardenales al interno de la curia. Y en tercer lugar, se reestructura la relación entre la curia y el mundo, para decirlo así. Y entonces, la relación del mismo papado con las iglesias particulares y con los feligreses. Creo que mucho de eso está vinculado con la naturaleza jurídica de las congregaciones carnalistas permanentes, que son, se podrían definir un híbrido, una combinación de las tareas que tenían antes los organismos curiales preexistentes. Un jurista que escribe un pequeño manual sobre el funcionamiento de la curia dice, Las congregaciones no son sujetas a observar la escrupulosa práctica de los juicios, sino miran únicamente a concluir las lites y a devolver a cada uno lo que es suyo. Entonces, es una de las muchas definiciones que podría dar de las congregaciones. Cada jurista, cada práctico de la curia, intenta explicar este híbrido, este cuerpo tan difícil de definir. Algunos diciendo que las congregaciones tienen un poder casi de tribunales, otros diciendo que sí, efectivamente son tribunales. Y estoy haciendo una pequeña lista de todas esas definiciones que me gustaría en algún momento comparar y ver, digamos, su evolución a lo largo del tiempo. Pero me parece muy interesante empezar con esta idea de unos organismos nuevos que tienen, por lo tanto, nuevas tareas y nuevos desafíos. Gracias a la delegación de poderes pontificios, las congregaciones se colocan claramente entre el Papa y el mundo y en esta acción adquieren un alcance global que los dicasteros precedentes no tenían, siendo siempre sometidos al poder pontificio. Actúan en una manera extremadamente flexible como vectores entre lo local y lo central, como promotores de la traducción normativa del universal hacia el particular y como filtro entre derechos propios y derecho común. Esas tres relaciones, central-local, universal-particular, derechos propios y derecho común, habían emergido con gran vehemencia justamente al comienzo de la Edad Moderna y la ampliación de los espacios con las conquistas geográficas, el nuevo papel del papado después del regreso de Avignon, el nuevo papel de los estados, habían puesto todavía más evidentes estas tres focales relaciones que muestran la necesidad también de una respuesta adecuada. Se puede entonces decir que el sistema de las congregaciones cardenalistas permanentes es una respuesta a los desafíos de esa época. Y parece que ha funcionado bastante bien si pensamos que hasta hoy en día la curia romana funciona más o menos de la misma manera como se había organizado en el siglo XVI. Naturalmente con algunos cambios, con algunas tipologías de órganos que no existían como los pontificios consejos, pero esta delegación de poderes pontificios a las congregaciones se ha evidentemente demostrado funcional. Si tomamos como ejemplo una de las congregaciones con la estructura más compleja que es la congregación del concilio, que es de mi proyecto lo que describías antes, vemos la riqueza de su funcionamiento y el carácter innovador de esas estructuras. Los cardenales reunidos en la congregación del concilio tenían una función interpretativa y por lo tanto relacionada con el poder legislativo, la producción normativa y la estratificación de una jurisprudencia. Tenían una función judicial porque actuaba como tribunal por causas contenciosas, una función administrativa y de hecho se considera como la cuna del desarrollo del proceso administrativo canónico, una función graciosa con la concesión de diferentes gracias y licencias, una importantísima función de disciplinamiento del clero y de los laicos que vemos hoy activa todavía en la congregación del clero, que es una de las varias descendientes de la congregación del concilio. Una función de traslación, es decir, de traducción normativa del concilio de Trento a los contextos locales, siempre en una posición de tomar en consideración lo local. Y aquí habría que hacer un discurso muy interesante sobre la relación entre concilio de Trento, traslación, traducción normativa del concilio de Trento y consuetudo jurídica practicada y que se sigue practicando también después del concilio de Trento y bajo la autorización de las congregaciones romanas. Tenía una función homogenizadora del derecho y esto me parece que es especialmente visible gracias al reutilizo constante de precedentes jurídicos que por lo tanto crea esta jurisdicción que se sedimenta y que puede ser utilizada al momento de la necesidad por los cardenales y también por elementos externos a la congregación porque, como también pasa con otras congregaciones, en el siglo XVIII se siente la necesidad de publicar las decisiones de las congregaciones romanas. Entonces, abriendo la posibilidad a los otros tipos de tribunales eclesiásticos de mirar al procedimiento seguido por las congregaciones, considerar sus conclusiones y tomarlas como ejemplo. Y finalmente tiene una muy clara función unificadora de la iglesia que es una de las varias respuestas que, desde mi punto de vista, da el papado a la fragmentación doctrinal de ese periodo. Una primera respuesta es claramente la inquisitorial, pero hay también una función unificadora que pasa por la administración de la justicia en ámbitos y términos que podríamos considerar seguramente menos visibles, no se trata de grandes procesos a Galileo Galilei, pero que quizá entran más en el tejido de la sociedad y con una expansión territorial nunca experimentada a esos niveles antes de ese momento. Con el aumento de las congregaciones cardenalicias, se pueden apreciar unos cambios importantes en la forma de comunicar de la Santa Sede con el mundo. A los documentos pontificios clásicos que todos conocemos, las bulas, los breves, los motu propri, se agregan los decretos de las congregaciones y las cartas, que por lo tanto tienen que recortarse un espacio en una tradición documental asentada y reconocida por el mundo. Naturalmente existían decretos y cartas también en precedencia, pero los de las congregaciones romanas son emitidos en nombre del pontificio, entonces tienen una característica novedosa y diferente. También el procedimiento para formar esos documentos es extremadamente diferente. Está todo concentrado en el mismo dicasterio y más precisamente en las manos del secretario. Y esto quiere decir una forma de despachar los documentos mucho más rápida, a nivel de tiempo, y gratuita, contrariamente a lo que acontecía al contrario para conseguir bulas o breves que causaban gastos ingentes. Un otro elemento que interviene en ese punto es la diferencia entre decretos generales y decretos para casos concretos que las congregaciones pueden emitir. Los decretos para casos concretos son decisiones ad casum, justamente, y no pueden ser utilizadas como precedentes para resolver otros casos. Los decretos generales, al contrario, tienen una fuerza y una importancia mayor, justo porque son emitidos con la intención de aclarar la posición de la congregación del concilio o de la congregación de los ritos sobre un determinado elemento, sobre una determinada duda, una determinada duda, con la idea de poder reutilizar esta respuesta, esta aclaración de la duda en el futuro. Esto permite, da la posibilidad de modular tanto las peticiones de las iglesias particulares que pueden pedir una solución para un caso concreto o un decreto general, como las respuestas de la santa sede, que puede, y en muchos casos, dice claramente que una decisión no es posible, no es oportuno que sea emitida como decreto general, justo para no crear un precedente para el futuro. Y esta posibilidad de modular la respuesta de la santa sede me parece extremadamente interesante y una señal de modernidad y de funcional justo a responder a las problemáticas tan novedosas que el mundo experimenta en esos siglos. También se observan unos cambios importantes en las proceduras. Como decía antes, hay una falta de normas procedurales rígidas y esto acontece en todas las congregaciones cardenalicias. Algunas se dan unos reglamentos que duran algunos años, pero la mayoría tiene sus reglamentos a partir del siglo XIX. Entonces, en, digamos, un periodo histórico que yo asocio mucho más al movimiento hacia la codificación y a la organización del derecho canónico que después veremos en el XVII. Esto, sí, por un lado, es una de las causas y de las razones por las cuales el papado de ese periodo ha sido descrito como débil y como incapaz de hacer frente a las dificultades que se le proponían, provoca una continua construcción y reelaboración del sistema mismo que, desde mi punto de vista, es otra vez un punto de fuerza o puede por lo menos ser visto como punto de fuerza si lo miramos, por ejemplo, desde la perspectiva de los petentes que pueden, entonces, insertarse en esos intersticios tan complejos para buscar su propio interés frente a la curia. Sin embargo, no es una falta de orden, no es una práctica anarquista. Es un mecanismo que intenta garantizar una cierta certeza del derecho con la continua referencia a casos precedentes, ofreciendo al mismo tiempo a los petentes la posibilidad de verificar las proceduras. Entonces, aquí también yo veo un elemento de gran cambio con respecto al pasado. Todo eso lleva a considerar la relación de las congregaciones o de ese sistema de las congregaciones romanas con las iglesias particulares y con los feligreses. Naturalmente, la cuestión de la necesidad de garantizar una relación entre Roma y las iglesias particulares es uno de los grandes temas de la historia del papado y de la historia de la iglesia en general. Según Gabriel Lebrá, en un artículo de 1978, hay dos aproches posibles que la Santa Sede ha puesto en práctica en los siglos. Favorecer la presencia de la iglesia en todos los lugares, entonces construyendo estructuras y organizaciones que podían ser presentes capilarmente hasta las parroquias, o favorecer la atracción romana, o sea, poner Roma al centro de ese sistema y permitir favorecer los contactos entre Roma y las iglesias locales, entre Roma y los feligreses. Según el canonista, la Santa Sede resuelve esta cuestión de las relaciones entre iglesias locales y el papado, apuntando hasta toda la Edad Media, más hacia la presencia de la iglesia en todos los lugares que en la atracción romana, que evidentemente no era posible porque no había las herramientas técnicas también para garantizar muy sencillamente las comunicaciones y la llegada al despacho de los documentos. Con la Edad Moderna, yo veo también en eso un cambio y me parece que el sistema de las congregaciones es uno de los elementos que pone otra vez la Santa Sede al alcance de todos. Esto es muy presente en algunos documentos. Son tres fuentes de naturaleza muy diferentes una de la otra, pero todas intentan de alguna forma describir la Santa Sede y la curia romana desde una perspectiva descentrada, o sea, en ese caso, desde América. Esta primera, quizá ya la conocen, es una carta de los caciques del nuevo reino de Granada de 1533, escrita a Julio III. Es una carta larga presentada y publicada por, bueno, también por Francesca Cantú. Lo que me parece muy interesante aquí es, en primer lugar, la ausencia de la curia, o sea, los elementos romanos que encontramos en esa descripción son el papa y la silla apostólica. Por lo tanto, no hay una descripción de los órganos que ayudan al papa en sus tareas. Y una pregunta que me hacía era, justamente, ¿cómo pueden personas que viven, crecen y se forman en otros contextos, tener un conocimiento de lo que se puede hacer en Roma, de cuál es la oferta también de administración de la justicia que se puede conseguir en Roma? Lo que, sin embargo, me parece extremadamente interesante es la presencia de esas dos palabras, unión y conformidad, que son uno de los caracteres que yo veo en la nueva curia, después de las reformas sistinas, que intenta conseguir justo esta unión y conformidad en la iglesia, también gracias o por medio del sistema de las congregaciones. Una otra fuente más reciente es, bueno, la muy conocida Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, que tiene una microhistoria del papado en dibujos y texto. Y aquí ven el primer comienzo del Papa San Pedro, San Jerónimo y el Papa Damoso, y aquí los papas que se interesaron de la conquista de América. Me sorprendió mucho encontrar en una obra de ese tipo una historia del papado con muchos errores en los nombres de los pontífices, en la verdad, muchísimos errores formales, pero es extremadamente interesante que desde Perú se sintiese la necesidad de escribir una historia de los papas con dibujos y con técnicas típicas de esa área y, por lo tanto, difundir esta información y este conocimiento. Aquí, otra vez, no hay ninguna información sobre la curia, solo hay una referencia muy interesante a la necesidad de enviar un nuncio y se utiliza justo esta palabra. Entonces, se sabe que es un nuncio y se pide que alguien con ese poder sea enviado por el Papa a América. Esa es una discusión que dura durante todo el pontificado, el reinado de Felipe II y Felipe III y que, como sabemos, no llegará a una concesión de una nunciatura indiana. Pero es muy llamativo que en esa fuente se encuentre este llamado. La tercera es el primer manual de derecho canónico indiano, 1743, de Pedro Murillo y Velarde, donde vemos una descripción de la curia mucho más detallada. El Papa, la rota, la penitenciaría, entonces la parte de los tribunales es presente, aunque faltan algunos. Las congregaciones están, no todas, pero están las que son funcionales al gobierno de las indias y a la administración de justicia en esos territorios. Entonces, naturalmente, es difícil comparar fuentes que tengan orígenes tan disparejos y tan diferentes, pero me parece interesante ver cómo entre 1553 y 1743 se llega a una descripción de la curia y del Papa completamente diferente y siempre más detallada. Para concluir, solo una referencia a las fuentes y a la intensificación y organización de las comunicaciones entre Roma y el mundo. Aquí ven, aquí también, de forma muy sencilla, es un trabajo que estamos llevando a cabo con algunos doctorandos y que, digamos, esas son unas conclusiones provisorias, pero hemos intentado cuantificar la presencia de documentos pontificios emitidos para territorios extraeuropeos en tres años diferentes, 1490, 1590, 1690. Como ven, el incremento del número de documentos es enorme y, contrariamente a lo que en muchos casos nos esperaríamos, es decir, que muchas veces se define la curia romana del siglo XVIII como una curia ya centrada en sí misma que ya no mira hacia afuera, mientras lo que por el momento hemos observado es la presencia constante de documentos pedidos y emitidos para territorios extraeuropeos. Se observan también momentos de intensificación de esa comunicación alrededor de fechas importantes como, por ejemplo, la celebración de un concilio provincial y la necesidad de su reconnizio en Roma, la celebración de las visitas ad limina, las causas de beatificación, pero también la presencia de personajes clave como podrían ser los procuradores de las órdenes religiosas, pero también procuradores laicos o procuradores de otras instituciones eclesiásticas que físicamente son el vector entre las iglesias locales y la Santa Sede y concentran en sus manos y tenemos súplicas y en el viaje de vuelta breves bulas, decretos de las congregaciones romanas para difundirlos en las varias diócesis que los habían pedido. Estamos buscando también crear un mapa donde sea visible esta intensificación y la modulación de esta comunicación entre Roma y el mundo. También una otra cuestión importante es la evolución en la tipología de concesiones pontificias para territorios extraeuropeos. Si en un primer momento, eso sobre todo en lo que atañe a América, se hacen concesiones relacionadas con la implantación de la iglesia, creación de hospitales, de diócesis, a partir de la, especialmente de la segunda mitad del siglo XVII, son extremadamente importantes las confirmaciones autoridades apostólicas de la erección o institución de cofradías o de otros órganos religiosos. Entonces, aquí también es una clave para ver la fuerza de atracción que tiene Roma. Son documentos que no tenían una efectiva necesidad de existir, pero que sin embargo se piden. como también el gran número de comisiones, o sea, de delegaciones de la decisión a obispos o a obispos americanos o de diócesis extraeuropeas de decidir con autoridad pontificia sobre casos concretos, que son elementos que, al contrario, no apreciamos en el siglo XVI o a comienzos del siglo XVII. Para concluir con un punto sobre las más recientes investigaciones, estamos haciendo entre mi instituto, la Universidad de Roma III, la Universidad de Chieti, una base de datos que por el momento se llama AMAR, que sería Americanos en Roma, pero el título no sé si es tan divertido, donde estamos sistematizando la información que muchas veces aparece en todas las publicaciones de una forma justamente poco sistemática. Como decía al comienzo, creo que un sistema como el de las congregaciones tiene que ser mirado también de una forma sistémica. Y por lo tanto estamos subiendo datos que en el futuro serán comparables sobre las varias peticiones, en este caso americanas, a las distintas congregaciones romanas. Muchas gracias. 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 Gracias.